Un tremendo glaciar que arriesga en la base, que se aprecia en la nube, muy pequeño, que se junta con la nube. Hay otro glaciar que es como el manto que ocurre en la montaña, no es nieve, es un glaciar. Y aquí está en montaña, entre y sobre, está cubierta por glaciarios. Aquí está en montaña, que se aprecia en blanco, sin glaciarios. Ahí está. Según la cámara, estoy lejos, pero no es muy seguro. Todas esas mini bolitas que se ven en la orilla es porque corremos muchísimo bien. Yo aquí tengo una vista privilegiada porque está en el puerto del sendero, en el puerto del mirador. Allá por donde va el chiquito mirando, es el santuario. ¡Hay cierta pendiente! ¡Hay cierta pendiente, caminar justo! Se sugiere que sea por lo menos de la mediana edad o de 10 años para arriba para que pueda resistir la caminata o el estar aquí de pie porque es un baño lindo que se enteró y miraduró. Pero no, hay lugares para sentarse y poder descansar cómodamente. Si te quieres sentarte tienes que buscar el pino riquito y se diga. Vamos a bajar porque alguien ha empezado a venir el frente. Me botó de las estrellas. Me botó de las estrellas y me botó de las estrellas y me botó de las estrellas. ¡Suscríbete! 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 Que se hace La segunda vez No se ve a ver No sé si puedo abajo Puedo mostrar otra banda Y estos rincones así Es justo por donde pasan los corrientes de viento Entonces Ya donde corre Mucho movimiento Y viene desde ahí Desde ese pasillo Viene el viento No viene frío Pero desde ese pasillo Viene bajando de la De la montaña Viene bajando de la montaña Aquí automáticamente me salí del pasillo de viento y aquí no corre viento mi pelo está a salvo que bueno que tengo el pelo corto porque la que tiene el pelo largo y no se lo toma es un castigo esto está muy bonito esto está muy bonito el agua ahí calma calma absolutamente sin saber que le espera una gran caída que lindo se forma un arcoírie no se si se apreciará con la cámara pero se forma un arcoírie cuando el viento pasó muy cerca del agua en la toma y en vez de dejarla caer la levanta aquí estoy en un rincón donde no casi no corre viento las plantitas están así muy en calma estamos detrás de este pequeño morro y ahí por la cascada si se fijan no hay casi nada de vegetación que con la lluvia de con la lluvia del mismo rocío de la cascada podría estar lleno de vegetación pero el viento por ahí pasa tan fuerte que la vegetación no lo resiste voy a bajar por esta escalera natural tiene harta piedrecillas así que voy a tratar de pisar por el pasto que al menos eso frena la goma de mi zapatilla que es extremadamente lisa pero para mí no ha sido una dificultad me he ocupado para hacer todas las actividades andar en bicicleta caminar escalar ahora hablo de subida y de bajada así que no muy muy bueno muy bueno muy agradable yo me saqué la mascarilla en realidad aquí como que no no hay nadie supervisando como que uno es su propio su propio fiscalizador como yo ando sola me fiscalizo sola y y no me voy a privar de de respirar este oxígeno tan limpio no me voy a asfixiar dentro de mi mascarilla el agua es cristalina como se mueve con el viento que la cubra y y esos son los mismos que crecen en la zona central están aquí la única diferencia es que el tallo de la flor no es largo si fuera largo estarían todos quebrados pero aquí crecen a ras de sueldo la flor crece sin el tallo la flor crece sin el tallo don't pass más claro imposible y el morro de piedra nos tapa la cascada pero ya la vimos ya es suficiente tenemos hartas hartas imágenes lindas hartas postales maravillosas si les gustó una parte de del video alguna imagen pueden hacer una captura de pantalla la dejan como fondo del teléfono la pueden enviar con foto la que ustedes mas gusten lindo 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 muy diferente pero es muy lindo pero es muy lindo que si les gustó cerdot de un poco más si les gustó vamos a ver va Dr un poco ha un poco una un poco ni ¿Qué pasa? vamos a ver la información salto grande aquí informa 4 metros cúbicos por segundo ahí sale el equivalente a las luchas botellas de agua aquí aparece la posición geográfica cómo fluye el viento y también la presión la lluvia cómo cae cómo se mueve cómo sube y baja el viento los árboles de la vegetación y aquí ya está un mapa del lugar del parque en general lo que pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!